muy buenos días son rubén mendoza cómo estamos entonces ya estamos en la señal de radio si verdad ya hoy es viernes 18 de septiembre del año 2020 como estamos no sabes qué pasa que tenemos un radio donde donde nos monitoreamos pero si dejamos el volumen arriba se hace como un eco ya quedó muy bien bueno señores señores cómo están feliz viernes es viernes gracias a dios y el cuerpo lo sabe es viernes el cuerpo lo sabe el coronavirus lo sabe homerito no sabe estoy haciendo eco y caso de las recomendaciones que nos dieron para que no se nos vea la papada entonces le mando un saludo de mía claudia es mi estilista profesional y me dice oye hace milagros milagros dice que para que si no se nos vea la papada que pecho erguido y jalar un poquito los hombros hacia atrás entonces evitamos que se realmente a verlo vamos con los titulares señores señores es viernes 18 de septiembre dice que buena tulsa como están tulsa apoyaría bajar la edad en el uso obligatorio de las mascarillas que el cual se me hace pero mucho muy bien acertado buscarán la pena de muerte para el hombre acusado de balear a los dos policías de tulsa así es que muerto uno de ellos y pues especialmente el otro sigue todavía recuperándose fuerte operativo policial en moscow y para detener a un hombre que disparó contra una patrulla así es que esos son los titulares iniciamos feliz viernes adelante estoy mucho más hoy en las noticias con rubén mendoza entérate de la información más relevante para nuestra comunidad muy buenos días rubén mendoza vamos a abrir el facebook para ver los las personas que nos están conectando a través de nuestras redes sociales iniciamos las noticias en este viernes viernes ya por fin y el cuerpo sabe y hoy es el día 9 18 de tulsa también 9 por el mes 18 perdón 9 por el mes 18 por el día 18 por el día así es oye pues rápidamente ronald artiá dice feliz y bendecido viernes amigos y a disfrutar pero con medida y con mascarillas con medida este sería un litro más o menos una de tres cuartos hay que cuidarse hay que cuidarse bueno rubén vamos a comenzar con la información hoy es el día 9 18 en tulsa es 18 por el día y 9 por el mes pero además 9 18 es la marcación telefónica de la ciudad de tulsa todos la mayoría de nuestros teléfonos comienzan con 9 18 por ejemplo el de la cabina de que buenas 9 18 así es así es 2 54 57 97 objetivo 9 18 así es y mira entre otras cosas los lugares de estacionamiento en calles del downtown de tulsa se van a convertir en algo que se llama parques urbanos los restaurantes van a sacar sus sillitas entre las 11 y las 2 de la tarde para celebrar un día de parking varias organizaciones y empresas se inscribieron para participar en este evento anual van a transformar los espacios de estacionamiento en el downtown en estos espacios públicos que es lo que se busca bueno que la gente pueda acudir a cuidando el distanciamiento social a partir de la nueva normalidad después de la pandemia rubén lo más seguro realmente es comer fuera es comer en las lugares que tienen patio por eso los restaurantes con patio son los que tienen mayor éxito bueno siguiendo con este mismo tema tú recuerdas a gitzel puente como la reportera de canal 2 y conductora titular de los fines de semana bueno ella ya no está con canal 2 yo no lo sabía ahora está ahora ella trabaja en el gobierno de la ciudad cosa que me da mucho gusto está en el área de comunicación del gobierno de la ciudad de tulsa que próximamente la que buena no aproximadamente la que voy bien muy bien bueno y ella es va a estar al pendiente de comunicación de las obras que se van a hacer o de los proyectos que se van a hacer con el financiamiento de la ley que son como 8 o 9 proyectos eso lo platicaremos más adelante pero ahora nos dio una entrevista me dice que es su primera entrevista en español cosa que le agradezco y por donde más podría ser fue la que buena es justamente para platicar un poco sobre qué significa el día 9 18 y qué va a ver en downtown de tulsa vamos con la encuesta vamos a mujer claro bueno primero que nada en el sol en 9 18 estamos celebrando toda la comunidad de tulsa la diversidad del crecimiento que hay en esta ciudad que tenemos aquí así que van a ver 31 negocios que tienen descuentos ya sea cervecerías va a haber este un nuevo café que se va a abrir en la localidad de la calle 51 y él se llama collaborative ellos van a tener 50 por ciento de descuento en todos los cafés el día de mañana para celebrar 9 18 la librería aquí en downtown en magic city books también 9 punto 18 descuento por ciento de descuento en una compra de un libro así que 31 negocios y para ver la lista completa pueden ir al web de nosotros city of tulsa punto org y ahí van a tener la lista porque se celebra 9 18 ok es una muy buena pregunta el tema este año es ascendiendo a través de la resiliencia y qué significa ser una ciudad resiliente significa tener la capacidad entre tener la capacidad para recuperarnos ante algún desastre una crisis si estamos preparados para hacerlo como es el día de hoy que está con el kobe 19 tenemos la capacidad y si la tenemos tenemos colaboración de muchos muchas organizaciones la ciudad de tulsa el gobierno estatal que nos están dando ayuda a nosotros para poder recuperarnos de una crisis como la que tenemos ahorita que va a ver en los restaurantes del downtown van a sacar las sillas como es eso ok entonces todos los negocios en downtown bueno algunos negocios de downtown van a sacar los servicios afuera para que usted venga disfrute del patio disfrute de afuera y coma con algunos descuentos en estos restaurantes que van a ver en la calle entre la calle 3 la calle 7 en la avenida boston y entonces van a estar dando descuentos cuéntame de los aparatos para tomarse selfies ok los aparatos para tomarse selfies van a estar en diferentes parques de la ciudad y va a haber uno en donde se logró el 5 de mayo que es en river west festival park ahí por la 41 la calle 41 y van a tener estaciones para tomarse selfies así que vengan tome sus fotos y usen el hashtag 9 18 de gracias bueno muchísimas gracias a hits el puente ahora es parte del equipo de comunicación del alcalde gt baino insisto va a estar en los proyectos de lakers pero también me imagino que va a apoyar en algunas cosas que tengan que ver con los medios en español felicidades que padre que padre este nuevo proyecto este nuevo reto se podría amar así para ella en comunicaciones para ella para ella y para la ciudad también vamos con los saludos realmente esté la valencia muchísimas gracias dice feliz y bendecido viernes amigos ya disfrutar pero todo con medidas este excelente muchachos bendiciones dios los bendiga cuídense y pónganse mascarilla dice maría ramos ronald artea dice hoy es el día de la igualdad de salarios a nivel mundial aunque acá pues eso no funciona bueno no te preocupes ronald aquí tampoco funciona eso dice masap es vas dice buenos días víctor mendoza dice muy buenos días chiquirrines adelante con los demás señor martín gámez dice saludos jóvenes maritza ponce muy buenos días chicos qué buena combinación se miran mejor feliz día y tina peña dice feliz 9 18 feliz charme chan dice hola hola buenos días y continuamos y un ingeniero así es oye bueno seguimos con temas del que tienen que ver con la ciudad de tulsa hay una buena noticia ayer en el marco del día de la ciudadanía la organización bipartidista new american economy reconoció a tulsa como una de las ciudades más mejoradas a nivel general pero con mejores ha mejorado en términos de política de este año en su tercer índice anual de ciudades más grandes de eeuu pero sobre todo en los avances en la integración de los inmigrantes se reconoce a tulsa por darle la bienvenida a los inmigrantes y darle oportunidades de igualdad tulsa ahora ocupa el puesto 58 general en comparación con el puesto 84 del año pasado subió bastante cuando los inmigrantes de todo el mundo eligen tulsa como su nuevo hogar queremos estar a la altura de todos los sacrificios que hacen para venir aquí dijo ayer el alcalde gt baino en respuesta a esta nueva calificación se dijo agradecido con la asociación con esta agrupación nacional dice mientras buscamos hacer de tulsa una mejor ciudad posible para la comunidad inmigrante lo cual es clave para hacer de nuestra ciudad un lugar de oportunidades y crecimiento para todos se reconoció la iniciativa que se llama new tulsa nuevos tulseños como guía para dar la bienvenida a los inmigrantes a la ciudad de tulsa y que dicen esta iniciativa ha demostrado su compromiso de convertirse en una ciudad de clase mundial mediante la celebración por ejemplo de ceremonias de naturalización de forma mensual y el desarrollo de una política de acceso al idioma español en toda la ciudad la traducción de varias comunicaciones con respecto a la pandemia no sólo en español también están traduciendo así es a varios idiomas asiáticos árabes el gobierno de la ciudad de tulsa también ofrece actualmente capacitación a empleadores sobre cómo reclutar retener y apoyar talento inmigrante como parte de la celebración de la semana de bienvenida esto se va a llevar a cabo esta semana en julio pasado la misma asociación la n ae reconoció a tulsa por el uso de medidas de alivio de covid-19 que incluyeron a los inmigrantes esta organización que hace esta calificación es bipartidista es nacional y tiene una tarea de investigación y defensa fundada para educar apoyar a legisladores personas influyentes y ciudadanos de todo el país para que vean los beneficios económicos de los inmigrantes la asociación también ha creado una coalición con líderes cívicos empresariales y culturales que ven en 50 estados de eeuu así que bueno pues felicidades felicidades al gobierno de tulsa y muchas gracias es un paso importante el valorar el esfuerzo que hacen los inmigrantes el sacrificio y sobre todo rubén y lo han dicho muchas veces las autoridades lo reconocen cuando menos en el discurso claro claro como llega un inmigrante y como cumple el sueño americano muchas veces más rápido que los nacidos aquí vamos con los amigos así es este martínez maqui aguilar dice buenos días y bendecidos chicos dice feliz viernes señores dice marta jaime lópez muchísimas gracias y juez al azar dice caballeros sin caballo muy buenos días saluda desde el más allá o sea a lo lejos a lo lejos hoy enrique salazar te mandamos un saludo un saludo enrique salazar bueno vamos con seguimos con esta información justamente el día de ayer el alcalde de tulsa le dio la bienvenida a 10 residentes de tulsa que se convirtieron en ciudadanos en una ceremonia de naturalización que se llevó a cabo allí en el edificio del city hall juraron y se convirtieron en ciudadanos de los eeuu hasta la fecha el gobierno de tulsa ha realizado nueve ceremonias de naturalización dando la bienvenida a más de 300 nuevos inmigrantes de tulsa esto nunca antes se había logrado por parte del gobierno local ayer fueron 10 los que prestaron juramento para convertirse en ciudadanos de eeuu procedentes de birmania ghana malasia méxico nueva zelanda suiza y túnez felicidades y bienvenidos nuevos ciudadanos americanos vamos con más información los nuevos ciudadanos estadounidenses así es americanos es a veces el error en la traducción pero lo correcto en español sería estadounidenses porque americanos pues somos todos desde norteamericanos bueno norteamericanos americanos somos todos desde alaska hasta la patagonia esa es la realidad vamos con más información revisemos rápidamente los números del coronavirus ayer se reportaron ayer jueves 1034 nuevos contagios lo que eleva a 73 mil 318 el número de contagios totales acumulados a nivel estatal menos 62 mil 114 recuperados lo que nos deja 10 mil 274 casos activos de covid 19 en el estado el número de hospitalizaciones hasta ayer se mantenía en 516 personas en hospitales por complicaciones respiratorias 930 es el número de muertes en el estado por esta pandemia con seis nuevos decesos reportados ayer uno en el condado garfield uno en el condado grady uno en el condado lincoln uno en el condado mccarton dos en el condado tulsa cuál es la situación en el condado de tulsa hasta ayer habían mil 522 casos activos y 151 fallecidos así las cosas con el coronavirus hay que hay que seguirnos cuidando no hay que bajar la guardia así es las recomendaciones limpiarse las manos o cuando no hay distanciamiento distanciamiento social uso de mascarillas en lugares públicos así que por favor cuídense fíjate que hablando de mascarillas el gobernador de oklahoma kevin steed ayer dijo otra vez que el plan no va a emitir un mandato estatal de uso obligatorio de mascarilla en todo el estado a pesar de que hay una recomendación será será algo personal de él de nuevo político no político de no dar el seguimiento sabiendo a sabiendas de que se puede reducir el contagio yo la verdad me cuesta entender qué es lo que está pasando en su pensamiento por qué por qué se convirtió en político el uso de mascarilla lo hemos dicho usa mascarilla eres demócrata no la hemos sido reconocidos por otros estados como en la municipalidad que está bajando los contagios por usar la mascarilla y que nos digo si él no lo ve como gobernador otros gobernadores lo están viendo imagínate nada más pero es cuestión de política y te decía que hay una recomendación de la casa blanca para que el estado imponga el uso obligatorio de cubrebocas o mascarillas el gobernador dijo que se ha fomentado el uso de mascarillas pero que no cree que un mandato sea ejecutable y lo que hizo fue prácticamente como decimos en méxico tirarle la bolita a los gobiernos locales para que sean estos los que impongan algún tipo de mandato y en donde sí pues ya lo sabemos aquí en tulsa el alcalde si impuso un uso obligatorio de mascarillas bueno fue aprobado por el consejo municipal ayer hubo una conferencia de prensa del alcalde de tulsa y el doctor bruce dar del departamento de salud del condado de tulsa ambos subrayan la importancia de las mascarillas para frenar la prepa la propagación del coronavirus ambos dijeron durante una conferencia que desean que el estado y las ciudades alrededor también implementen el uso obligatorio de mascarillas y es lo que no entendemos tú pasas nada más la calle garnet y ya y prácticamente se convierte en la ciudad de bruce nero y ahí no es obligatorio y ahí ya no es obligatorio así es el alcalde gt baino dijo que apoya la recomendación de reducir el requisito de edad mínima hasta los 10 años para la ordenanza municipal aprobada para el uso obligatorio de mascarillas en tanto que el doctor bruce dar pues es el que está impulsando esta medida el que emitió la recomendación al consejo municipal de tulsa y dijo no me importa la política en esto señalando señalo varias veces la mascarilla en su rostro en esta conferencia de prensa y dijo lo que me importa es detener la transmisión mitigar este virus esto es lo que podemos hacer en el condado de tulsa para lograr ese objetivo de mantener a las personas seguras agregó el doctor dar que están viendo más casos positivos ojo en los niños y que por segunda semana consecutiva los niños han representado más casos de coronavirus locales incluso más que las personas de 65 años o más en el grupo de edad de 18 a 35 sigue representando también la mayoría de los casos nuevos seguido del grupo de edad de 36 a 49 ojo las escuelas kinder colegios universidades entornos religiosos y hasta algunos hospitales sobre todo de estos es donde está de acuerdo de arriba hacia abajo el número de nuevos contagios así que hay que tenerlo muy en cuenta señor y aparte de que digo los niños se han hecho más vulnerables últimamente habíamos visto en los casos iniciales de las personas de la tercera edad que a los más este más infectado de repente llegó a las edades entre los 40 50 y ahora lo ha reduciendo y ahora los menores que el cual se me hace muy buena determinación de del alcalde de mover este de la mascarilla se los todavía no se ha probado lo van a seguramente pero ya hay una idea es muy buen inicio y hay una idea al respecto seguramente el paso que sigue eso va a pasar al consejo municipal someterlo a votación y ya estaremos informando cuando se haga obligatorio actualmente la obligatoriedad dentro de los límites de la ciudad de tulsa del uso obligatorio de mascarillas es de 18 años en adelante así es oye dice ronald artiaga me imagino que se refiere al gobernador por el uso de la mascarilla dice él no lo hace por el ejemplo del presidente todos los republicanos siguen sus instrucciones así es dice que en texas una familia con con una gran fiesta y con mucha gente baile y baile sin tapabocas bosque y responsabilidad el que no se nos quede todavía el hacer las fiestas privadas no pues está bien hacer una fiesta pero sometiendo a distanciamiento la puedes hacer afuera todavía está bueno el clima no no acercándote esté usando tu mascarilla lo más que puedas hay que adaptarnos a esta nueva normalidad hasta en tanto hay una solución a largo plazo vamos con más información oye rubén el otro día no pudimos platicar bien por el asunto del audio de la cárcel de taff la cárcel de mujeres que se llama el centro correccional eddie warrior desgraciadamente fíjate que hay una segunda mujer muerta fíjate que el departamento de correccionales de oklahoma informó que una segunda mujer encarcelada en el centro correccional de eddie warrior en taff pues murió posiblemente de covid 19 la cárcel está a unas 45 millas al este de y las autoridades dijeron que no daban a conocer la identidad debido a las leyes de privacidad médica pero familiares y defensores y principalmente los reclusos y un programa de de cosmetología para mujeres encarceladas la identifican como bernita watts de 70 años y pues bueno el estado de watts en la base de datos de reclusos disponibles públicamente el doc fue cambiado de activo a inactivo en algún momento el miércoles o el jueves o sea es decir ya no aparece activa en internet exacto ahora lo más importante de esto señor ingeniero bueno tristeza me despido de mi amiga la estudiante lo que no pudimos platicar es que esta cárcel de mujeres en taff tú me decías que hay personas ahí que le dicen hay personas de la comunidad hispana si privadas de su libertad y que te platicaron y bueno en una conversación que tuvimos de las personas que yo conozco que tenían ya bastante tiempo que pedían por un talento por uno porque sentían mucho dolor imagínese usted todo el mundo infectado a las 800 personas internas infectadas y no tener el acceso a una medicina tan básica además no exacto y el dolor la mitigación el sentir el dolor es en la fiebre la fiebre los síntomas de coronavirus más de coronavirus personas como de 40 hacia arriba los viviendos estamos viviendo las personas que yo conozco tienen si es caso 28 años 20 oye mira es muy joven muy jóvenes y pues bueno aguantándose el dolor una fiebre tremenda de ciento y tantos grados y no tener acceso a ninguna medicina y las mismas autoridades tratando de de decir que todo está bien que no pasa nada oye estamos yo yo resolviendo el problema yo calificaría el asunto de la cárcel de taff es una tragedia humanitaria el que todas esas personas sabes que las cárceles están manejadas por por compañías privadas no puede ser la causa si estuviera más al tanto el gobernador de lo que está pasando me imagino que yo hubiera tomado cárcel en asunto pero están pagando están recibiendo entonces es un negocio y la persona que administra la cárcel lo que no quiere es gastar reducir sus costos por eso no tienen ahora ni las medicinas más básicas perdón por la expresión pero estos muertitos le van a gastar un buen billete al al gobierno de oklahoma igual a la empresa pero bueno un caso muy difícil que el cual estaremos viendo estaremos estudiándolo porque no estamos hablando de una o dos personas ingenieros estamos viendo de 800 mujeres mujeres infectadas en la cárcel de taff y hay que darle seguimiento a esto yo creo que hasta donde lleguemos vamos a seguir investigando porque además es un caso de derechos humanos así es una violación flagrante bueno violación a los derechos humanos en donde las cosas son muy diferentes y nobleza obliga hay que reconocerlo es en la cárcel del condado de tulsa aquí se ha logrado mantener al kobe 19 alejado de los reclusos a pesar de que personas con el virus han sido arrestadas y encarceladas el sheriff big regalado se atribuye esto a la buena planificación pero también dijo que ha tenido suerte ya que ahora la cárcel no está tan sobrepoblada y se ha podido aislar a personas y hacer este y se tiene además recursos para hacerle análisis de coronavirus a todos los detenidos la cárcel de tulsa no está permitiendo visitas presenciales también para los detenidos y pues las familiares con sus presos ahí lo que pueden hacer son videollamadas los custodios de esta cárcel que son alrededor de 300 son revisados también periódicamente para detectar si tienen síntomas y a todos se les obliga ahí si se les obliga a usar una mascarilla la población carcelaria de tulsa ha disminuido y eso pues ha creado el espacio para que los nuevos reclusos tengan celdas individuales esto es lo que dice el sheriff de tulsa big regalado los presos están aislados hasta que se sepa el resultado de su análisis hay también reclusos con problemas de salud a estos les hacen unas pruebas rápidas les acortan el tiempo de aislamiento y les dan resultados de coronavirus en 15 minutos y a esos los ponen separados es la separación es la planificación y es hacer las pruebas y es el uso obligatorio de mascarillas lo que ha sido pues estos yo lo calificaría robert no me no sé si estarías en contra de mi opinión pero creo que es un éxito que la cárcel del cono de tulsa esté relativamente o muy controlada de coronavirus si comparamos con la cárcel de mujeres de taf por lo mismo porque es es este el a cargo de esa cárcel está el gobierno del estado está directamente y aquí es el sheriff exactamente entonces pero el gobierno la lo que por lo que entiendo se la da a un privado para que la maneje así es en el caso de la cárcel del condado es manejada directamente por el sheriff regalado el sheriff quien además pues fue electo por el voto seguramente buscará la reelección y está haciendo bien su trabajo creo que es parte importante hay que reconocerse lo que esté las cosas buenas de la prueba de que te hacen la prueba y rápidamente estén los resultados eso es magnífico magnífico separar a las personas están infectadas aisladas como tú lo dijiste como dice la noticia y las demás pues bueno seguir en el otro lado pero lo importante de todo eso es el aislamiento de personal aislamiento de hecho hubieron 19 casos que resultaron positivos de coronavirus de estos 19 5 siguen en la cárcel están aislados y los demás o se recuperaron o recuperaron su libertad bueno pues qué bueno que la cárcel de tulsa no tenga ese problema vamos con más información vamos ahora a platicar del tema de david ware david ware es el hombre acusado de haberle disparado a los dos oficiales de policía que en tulsa uno de ellos perdió la vida fíjate rubén que el fiscal de distrito del condado de tulsa steve kunswaler va a buscar la pena de muerte para david ware el hombre acusado del asesinato del oficial de policía el crey joneson hace apenas unos días el juez ordenó la publicación del vídeo parte del vídeo que estamos viendo en las pantallas de aquel tiroteo fatal del 29 de junio que mató al sargento crey joneson y dejó herido al oficial ahora shakerson el vídeo pues muestra esta parada de tráfico hay un documento que señala porque van a pedir la pena de muerte contra esta persona acusado de homicidio bueno dice el documento creó a sabiendas de un gran riesgo de muerte para sabiendas un gran riesgo de muerte para más de una persona el asesinato del sargento crey joneson fue especialmente atroz y cruel el asesinato del sargento crey joneson fue realizado con el propósito de evitar o prevenir un arresto o procesamiento legal y además dice el documento que presenta la fiscalía existe la probabilidad de que david well cometa actos criminales de violencia que constituyan una amenaza continua para la sociedad sigue diciendo la víctima del asesinato era un oficial de policía que fue asesinado en cumplimiento de su deber oklahoma muerte vigente así el fiscal de tulsa la va a pedir que sería la matina de las atenuantes no conforme al vídeo que hemos visto el efecto todo lo que ves yo digo que es no sé culpable es culpable bueno pues a ver a ver en qué termina este caso hasta ahora pues está siendo acusado va a ser juzgado esperemos el desarrollo de este juicio él se declaró inocente de los cargos que se le acusan vamos a estar pendiente de cómo se desarrolla el juicio bueno así las noticias bueno vamos con más información oye rubén alguien tenía muchas ganas de ir a hacerse las uñas ayer se estrelló contra un negocio que se llama shard nines ubicado cerca de la 51 y peor y esto fue ayer por la tarde bomberos de tulsa atendieron el incidente dijeron que era una mujer que conducía el automóvil y les dijo que su pie fíjate que fue de suceder que su pie se resbaló del freno lo que provocó que el automóvil entrar en el negocio de repente pasa con sobre todo que llevan varios automóviles que entran a los negocios bueno pues fue fue un accidente afortunadamente ni la mujer que manejaba el vehículo ni personas adentro resultaron lesionados no solamente al susto y algunos raspones pero nada grave bueno menos mal oye más información este hombre identificado como johnny snodgrass fue detenido por la policía de tulsa acusado de robarse una camioneta que tenía un remolque y tenía tres perros adentro esto pasó hace dos meses desgraciadamente los perros terminaron muertos la víctima dijo que sucedió hace dos meses cuando bajó a una tienda por unos minutos y cuando salió su camioneta y sus perros se habían ido luego de dos meses el responsable detenido el dueño lamentó que haya matado a sus tres mascotas que dice obviamente se sentían como parte de su familia la policía de tulsa dijo que el vídeo de vigilancia del 25 de julio muestra a este hombre johnny snodgrass caminando hacia la camioneta subiéndose y alejándose los tres perros estaban adentro y horas después estas mascotas fueron encontrados muertos la policía encontró la camioneta el día siguiente johnny snodgrass se encuentra actualmente detenido en la cárcel de tulsa acusado de agresión la oficina del fiscal de distrito le puso además tres cargos adicionales de crueldad animal y robo de la camioneta te cuento que fue detenido gracias a una denuncia anónima en la línea de crime es roper rubén oye pues qué mala onda no digo los perritos hay mucha gente que se familiariza bastante yo por eso no tengo mascotas ingeniero porque luego es triste es muy triste se me murió mi perrito y pues se siente feo digo ya cuando pierdes un un animal que un tu compañero que está por muchos años y de repente lo encuentras muerto pues imagínate que te pone triste cuando lo pierdes por alguna enfermedad así es o por algún accidente ahora imagínate el muertos y que lo mataron o sea lo mataron a propósito que triste bueno muy fuerte muy fuerte bueno vamos con más información fíjate que el sheriff del condado de tulsa en colaboración con agencias federales detuvieron aquí en la ciudad a este hombre identificado como shen wright de 43 años de edad esto tras una orden de registro en una propiedad al oeste de tulsa el detenido fue sorprendido intentando recibir 1.84 kilos de heroína se recuperaron de esa propiedad 350 gramos adicionales de heroína 36 gramos de metanfetamina y 18 gramos de esta droga sintética que se llama fentanilo junto con algo de dinero en efectivo shen wright ingresó a la cárcel de tulsa por delitos graves de tráfico de drogas así las cosas aquí en la ciudad algunos saludos por ahí vamos a hablar nuestra gente que a toda la gente que está en sintonía muchísimas gracias le agradecemos todo toda la gente que está haga un favorcito favor de compartir toda esta información nos haría de grata ayuda para que más gente siga viendo este noticiero señor ingeniero oye vamos a platicar el asunto de muskogui la gente de muskogui pas ayer vio una tremenda movilización policía casi es la policía de muskogui arrestó a un hombre ayer jueves rubén loco bueno pues le platico que este la policía de muskogui arrestó un hombre ayer jueves después de que disparó en contra los oficiales de policía inicialmente se llamó a la policía a la calle 35 west broadway por una situación doméstica cuando los agentes llegaron a la escena dijeron que el hombre comenzó a dispararles pero rápidamente fue detenido pues llegaron al lugar y salieron sus vehículos e inmediatamente empezaron a recibir disparos eso lo dijo el vocero de la policía de muskogui y los oficiales respondieron al fuego y se cubrieron detrás de su unidad de patrulla oye pues afortunadamente no se reportó ningún herido y más agentes de otras corporaciones inclusive de la policía de fort gibson si es de la policía de de sheriff del condado llegaron ya la cual lugar cercanos así es para como refuerzos el equipo de operaciones especiales de la policía muskogui fue activado llegó al lugar tienen un vehículo blindado para este tipo de cosas el hombre se atrincheró dentro de la vivienda otras agencias de policía también ayudaron en este operativo finalmente un negociador de la policía de muskogui se comunicó con este hombre que estaba atrincherado hasta ahora no había sido revelado el nombre se comunicaron con él y finalmente lo convencieron de que saliera de la casa con las manos en alto fue detenido ya sin incidentes resulta que es un integrante de una tribu nativo americana reconocida por el gobierno federal por lo que este caso es de acuerdo a la reciente resolución de la corte suprema será investigado por el fbi por tratarse de un asunto de nativos americanos ya para despedirnos rubén te cuento que el gobierno de bixby explica el alto costo del agua potable ayer hace unos días estábamos reportando de que hay gente que se está quejando que los recibos es carísimo considerablemente 300 dólares por un bill de agua en una casa de cuatro personas en la directora de relaciones públicas del gobierno de bixby dijo que cree que muchos de los problemas se pueden solucionar con comunicación entre los usuarios y con comprensión por parte del gobierno pero dijo que muchas veces cuando la gente se cambia a vivir a bixby pues se espanta porque ve los recibos más alto por ejemplo comparado con tulsa la razón dice es que bixby no tiene suficiente agua potable para abastecer a todos sus habitantes la tienen que comprar al sistema de agua de tulsa lo que lo hace más caro entonces señala la vocera si pagas 60 en tulsa y te cambias a vivir a bixby no va a ser nada fuera de lo común dobla que pagues muchísimo más 100 110 pidió a los habitantes que tienen más años viviendo ahí que comparen sus recibos con el año pasado para ver si hay alguna pues disparidad en el pago también les pidió comprobar que si hay fugas las reparen y que si las reparan fíjate o su apreciación si tienes fugas te subió el recibo y tú la reparas y le compruebas a la ciudad con un recibo de un plomero en la ciudad te va a hacer unos ajustes tarifarios por las fugas de agua repadas hay esa modalidad oye pues todo un lujo vivir en bixby es muy caro el agua muy caro y bien en bixby oklahoma oye para terminar rápidamente los deportes mañana hay clásico nacional el equipo de la américa se enfrenta con todas las chivas rayadas de guadalajara mañana mañana hay fútbol a partir de las nueve de la noche gana chivas gana chivas 2-1 entonces entonces mañana hay clásico muchísimas gracias ingeniero nos vemos el lunes el lunes seguimos yo regreso por un ratito más te quedas en la radio por el fin de semana cuídese mucho chivas américa vámonos mañana hasta aquí el noticiero con rubén mendoza está usted bien informado siga en nuestras plataformas digitales búsquenos como que buena tulsa en todas las redes sociales o que buena tulsa puntocom azteca motors gran selección de autos y trocas de todas las marcas aceptamos licencia de tu país y número fiscal compra aquí paga aquí tenemos financiamiento disponible con bajos enganches y bajos pagos si no tienes crédito no hay problema tenemos financiamiento para todo mundo mal crédito tampoco hay problema tenemos muchos autos de donde escoger tus amigos de azteca motors te ayudan con cuatro sucursales 9 18 8 28 56 56 azteca motors bienvenidos a ven un check cash y cambia tu cheque con la comisión más baja sin importar la cantidad contamos con money grammy sigue para tus envíos de dinero a méxico centroamérica y sudamérica paga aquí tus miles y compra money orders por sólo un dólar visítanos dentro de la sonora square shopping center en la 30 y unigarnet teléfono 9 18 28 0 6 30 9 18 28 0 6 30 en venus check cashing somos el servicio más rápido fácil y seguro en venus check cashing en venus check cashing